Me encuentro rumbo al cerro Médanos Al menos voy a intentar subirlo Vamos a ver cómo se prestan las condiciones para subir este cerro Es un cerro... no es un cerro importante Tampoco es un cerro chico Tiene sus buenos metros, no recuerdo bien los metros por el nivel del marketing Pero bueno, la intención es pasarla bien Y hacer algo diferente Bueno, aquí es donde comienza todo A mi izquierda es el Cerro Negro, está al lado de la ruta número 7, la ruta internacional Y allá al fondo se encuentra el Cerro Alumbre Aquellas dos cumbres que se ven parecen gemelas, con nieves al fondo, son el Cerro Alumbre Hace muchos años subí y hice cumbre, después de un segundo intento no llegué Bueno, y este es el camino, un camino minero Que costea un arroyo, el arroyo, no recuerdo el nombre Por lo que recuerdo es un poco... no es muy caudaloso Pero como para pasar un vehículo está un poco complicado ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Carlos, que amablemente me ha dejado que pueda poner la moto acá y yo poder subir al Cerro Médano. Y bueno, sorprendentemente me encuentro con un camión de muchos años. Me decía que tenía ¿cuántos años? 75 años. Modelo 45. Perdón, tiene 71. ¿Es un Chevrolet? Sí, es un Chevrolet. Es un vehículo que hicieron para la guerra y ahora lo usamos. Está afectado a una fundación. Con esto hacemos todos los años, lo hicimos la semana pasada. Una visita a todas las escuelas albergues allá de La Valle y Santa Rosa y de La Paz. Entramos por Encon y salimos por Las Gatitas. Un recorrido de 500 kilómetros y vamos... El otro día fuimos 8 vehículos. Pero bueno, el estandarte es el camión este. Porque los chicos cuando ven llegar el camión ya saben que viene juego, juguete. Llevamos zapatillas nuevas para los chicos. Y hace dos años que estamos llevando un inflable, un castillo inflable. Ah, qué bueno. Qué fabuloso. Así que le dan alegría a los chicos. Sí, sí, es muy lindo, es muy lindo. En realidad la alegría se la da a uno. Claro. Uno siempre se vuelve más rico con mejores sentimientos y más gratificado de lo que se va. Qué bueno. Es así. Bueno. Bueno. La verdad que es agradable encontrarse con personas así como usted acá. Y bueno, que me haya dejado, dado la posibilidad de dejar la moto acá. Bueno, bueno, esto es de todo y hay que cuidarlo. Así que es lo que uno hace. Trabajamos en temas ambientales también. Así que es lo que corresponde. Que cuando uno se encuentra en ambiente de montaña está para colaborar. Hay que ser solidario. Sí, así, bueno. Soy andinista también como vos. Sí. Y este lo usaban los americanos para la segunda guerra. Este es canadiense, es de Canadá. ¿Canadá? Es un diseño canadiense. Que hicieron para que los británicos pudieran luchar contra Hitler en el desierto. En Libia. Así que bueno. Es un vehículo. Lo que pasa es que el motor no tiene el motor original. Lo cambiamos porque era muy lento y muy gastador. Ah, ¿y qué motor tiene otro? Pues sí, muy Chevrolet. Más moderno. El motor original tenía 80 caballos y este tiene el doble. 160 caballos. El, el de la Chevy. Claro, claro. En Siete Banca conseguimos respuesta en todos lados y este, también metrallos. Y la cúpula aquella me imagino que la usarían para... Esa cúpula era la torreta, la famosa torreta para ametrallar a la gente. Qué increíble. Ahora le estamos dando un destino diferente. Más aventurero. Pero no está bien presentado, justamente lo hemos agarrado. Lo hemos venido a descansar y ahora le voy a hacer algunas cositas para ver aquí. Y ya está. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Creo que el primer síntoma fue que se me bajó la presión y la marcha se hizo lenta, a tal punto que me demoré aproximadamente unas 6 horas en llegar al punto más alto. Casi sin aliento y realmente muy, muy mal y muy deshidratado. Me había puesto como objetivo regalarme un trago de agua y café en el punto más alto al cual había llegado. Y aún con entusiasmo por el increíble paisaje realicé algunas fotografías y tomas de video. Gracias. 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 Gracias.